hola mis comelones bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy le vamos a estar haciendo una receta que me han pedido dos suscriptores específicamente viven en canadá son colombianos un saludo para hernando sallé y para raúl fernández y aquí les voy a dar la receta del bollo limpio que tanto me han pedido y me imagino que debe ser por el tema de hacer el chuzo desgranado que ya lo hemos preparado la salsa tartara y bueno les hace falta el bollito limpio y para eso miren lo que vamos a utilizar este producto que se llama para esto lo consiguen he visto varios blogueros que han han hecho han hecho sus programas en canadá y veo que en los supermercados se consigue esta masa de maíz blanco para esto lo simplemente facilito lo único que vamos a necesitar es una taza de harina pan y una taza de agua tibia tiene que estar tibia para poder amasar pero para eso necesitamos media cucharadita de sal para que el bollo tenga un sabor ponemos la sal y le vamos poniendo el agua poco a poco y vamos a empezar a integrarla lo ideal es que se integre muy bien le vamos poniendo agua de a poquito lo ideal de esta masa es que no quede tan aguada y tampoco que quede muy dura lo que vamos a hacer lo ideal es que seguimos amasando ahí sigue un poquito dura vamos a poner el resto se va sintiendo la consistencia si ven que va haciendo más manejable ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a sacar los bollitos esto generalmente o comúnmente se le llama un corn cake en estados unidos no tiene una traducción específica como un bollo como tal lo pueden hacer del grueso que ustedes quieran inclusive lo pueden hasta rellenar gente que lo rellena con queso puede ser unos bastones de queso queso mozzarella queso costeño un queso campesino inclusive un queso rallado puede inclusive rallar el queso y revolverlo con la misma masa y también pueden hacer estos bollitos lo que vamos lo que vamos a hacer es que lo vamos a envolver en papel aluminio vamos a empezar a envolverlo en papel aluminio y le volvemos las punticas tenemos un bollito vamos a envolver otro por acá ahí tenemos los bollitos firmes lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a llevar a la vaporera acá tenemos el fuego y lo vamos a dejar cocinar alrededor de unos 20-25 minutos ya regresamos con ustedes ya tenemos el tiempo vamos a retirar los bollos ya deben estar listos está hirviendo vamos a retirarles el papel aluminio vamos a ver cómo quedó nuestra preparación ¡Gracias! Vamos a ver, aquí les hice uno relleno de queso, este lo hice, no lo hice en cámara, pero quería mostrárselos que a la final es muy sencillo, es simplemente hacerle un hueco en la mitad y le ponemos los bastoncitos de queso, como les dije, un queso mozzarella, un queso criollo, y ahora procedemos a cortarlo. Este es el bollito con queso, y acá tenemos el bollo que hicimos tradicional, el que necesitan para el desgranado, o simplemente para tu desayuno, si quieres acompañarlo con unos huevos revueltos, con unos pericos, y a esto inclusive le podemos poner, le podemos poner, pantequilla, y listo. Eso es todo, hemos llegado al final de esta receta demasiado fácil diría yo, creo que más en el tiempo que nos demoramos cocinando, pero bueno ya lo tenemos listo, espero que lo hayan que realmente haya sido una ayuda de un profesional o una persona que sabe lo que está haciendo, y bueno espero que te suscribas a mi canal, recuerda que es totalmente gratis, en el botoncito de abajo te puedes suscribir, compártelo en tus redes sociales con tus amigos, y bueno no se te olvide que nacimos para ser felices, no para ser perfectos, saludos a la abuela, nos vemos en un próximo vídeo, mis comelones de bollo limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!